Visita Kazan y descubre todo lo que esta maravillosa ciudad tiene para ofrecerte. ¿Qué hacer en Kazan? Luego de las grandes metrópolis de Moscú y San Petersburgo, la ciudad de Kazan se ha convertido en una de las más hermosas y multiculturales ciudades de Rusia. En este lugar podrás encontrar muchos sitios hermosos, algunos de ellos incluso pertenecen a la lista del Patrimonio Mundial de la Unesco. Mira el video completo para conocer algunos de estos mágicos lugares. Kremlin de Kazan Sin lugar a dudas, esta debe ser tu primera parada en la ciudad. Fue construido bajo las órdenes de Iván el Terrible, con el objetivo de reemplazar las ruinas de la antigua residencia de los Camps de Kazan. Desde este lugar podrás admirar las mejores vistas de la ciudad y disfrutar del gran epicentro del turismo dentro del mismo Kremlin, ya que cuenta con museos, torres, iglesias e incluso una mezquita. Participa en nuestra clase de ruso totalmente gratis. Para ingresar solo debes darle clic al link que te dejaremos en la descripción y listo, ya estarás inscrito. ¿Qué estás esperando? Calle Bauman Esta es la principal calle de Kazan. Es una peatonal de 1.3 kilómetros de largo en todo el centro de la ciudad. Es la calle favorita tanto de los locales como de los turistas. Podrás pasar horas paseando y viendo tiendas, iglesias, museos y mucho más. La calle comienza justo donde está el Kremlin. Catedral de San Pedro y San Pablo Esta es la iglesia más importante de la ciudad. De hecho es uno de los íconos que la representan. Su decoración es muy original debido a la colorida y llamativa que es. El estilo es el conocido barraco ruso, el cual dominó hasta comienzos del siglo XVIII en el país. No se sabe quién la construyó. ¿Cuál de estos lugares visitarías primero? Si deseas estudiar en Rusia, puedes solicitar asesoría gratuita en www.russian-university.com y con gusto le atenderemos. Fórmate como un líder. Fórmate con la asesoría de RU. Comenta, dale like, comparte con tus amigos y suscríbete. ¡Gracias! ¡Gracias!